a principios de temporada lancé un reto para esquiadores profesionales de alpino el reto ganarme el premio 5000 euros la final de la copa del mundo de esquí de velocidad en andorra en la pista ribeirán mark welcome to as one how does it feel tight tight le voy a dar absolutamente todo equipamiento entrenamiento vídeos know how todo lo que está a mi alcance para que él pueda en un corto periodo de tiempo a adaptar su técnica de alpino al espíritu eres dos veces olímpico en descenso bueno en súper combinada eres campeón actual de andorra de descenso de súper gigante y ahora es campeón de andorra de espíritu sí 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 este es el primer año que lo he probado y la verdad que muy bien sí que es que no tengo un poquito más de palmarés pero bueno aún falta mejorar mucho sobre todo y nada esto es un plus más que seguro que aporta algo para ahora tenemos cuatro días para enseñarte spitzki para que compitas en la copa del mundo e intenta desganarme bueno esto va a ser tu primera bajada en ese uno tenemos esquís de 240 alerones traje súper cómodo casco con buena visibilidad guantes de fregar platos más o menos espero que tengan tiniebla el casco porque está un poco qué sensación está bonito es sí 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 es una sensación muy distinta pero no es muy chulo la verdad a 250 tiene que ser impresionante sí sí y y y y y y y y No lo sé, es real. Hoy vamos a probar los spoilers. Estamos en el Hotel Hermitage. Vamos a ver qué spoiler es mejor para ti. Si es los spoilers de Luis Billy, hermano Simón Billy, que es el recorrido francés, o Brita Backlund, que es el campeón mundial. Ella le dio algunas spoilers. Vamos a ver qué son los mejores, porque aerodinámica es todo en este deporte. No deberías tomar este deporte, vas a ser demasiado rápido. No te preocupes con este deporte. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ya, ahora estoy preocupado. Me siento más confortable con este deporte. Con este deporte. Es un buen día. Es un buen día de hoy en Andorra. Es un buen día para mí, mi primer día de hoy en Andorra. So there's 2 km per hour difference between you and me in this first run today. Yeah, only two and I think it will be a tight race on Sunday. You can go fast, I think I can go fast too. Yeah, we will see what happens. I'm giving you everything and giving you the maximum possibilities to win, apart from one thing. You will go full gas? Yes. The first run official of the race, 169.77 and Jan, 169.87. The demand is tight, tight. And the peak is short, eh? They don't have any possibility. I'm flying from here, Mark. They're here, there's tension. Let's see these peaks. Mark Uliberas, ready? Let's go, Mark. Mark on the road. Mark on the road. Okay. ¿Y cómo ha acabado el reto? He ganado. Había un momento ahí, subiendo en el Telecilla, que no se lo he dicho hasta ahora, pero estaba pensando, joder, te voy a hacer una muy buena bajada. Los 5.000 euros están a salvo, hemos promocionado el deporte, he hecho un gran amigo, Mark, ha sido genial trabajar contigo. La verdad es que espero repetir este tipo de experiencias en un futuro y nos vemos por las pistas. Gracias. 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 Gracias.